Las cortinas son necesarias para darnos privacidad. Además, nos protegen del sol, del viento y del polvo. Pero también son un complemento decorativo que le va a dar calidez a tu casa. Hoy te muestro muchas opciones, dónde ponerlas y cómo combinarlas. Lo bueno es que puedes adaptarlas a cualquier medida de ventana o mampara, porque la barra puede ir por delante del vano. Si vas a poner una barra, trata de que sobresalga del vano unos 25 centímetros por lado para que cuando corras la cortina, te quede libre toda la ventana. Correr estas cortinas es cómodo porque las argollas suelen ser bastante sólidas. Los terminales son importantes, escógelos del mismo color de la barra. Las cortinas de barra son ideales para salas, comedores y dormitorios. Procura siempre que queden 3 centímetros sobre el ras del piso. Mira cuántos estilos hay. Trata de que guarden una relación con el estilo de toda tu decoración. Ahora en la tienda puedes encontrar muchos accesorios que combinan súper bien con todos los tonos de las cortinas. Vas a encontrar persianas verticales y horizontales. Lo lindo de ellas es que dependiendo del ángulo como las gires, podrás regular la entrada de luz a tu casa. Juega con esto a diferentes horas del día y verás qué bonita sensación generas. Acuérdate que acumulan polvo. Puedes utilizar el nuevo limpia persianas que ha llegado a Promart. Y mira estas persianas verticales que puedes ponerlas en cualquier mampara. Si vas a instalar un store, siempre bájalo y súbelo con mucho cuidado pues el cordón es delicado. Para un look más elegante, puedes poner una cortina de tela en una barra por delante del vano. Así, cuando quieras abrir toda la cortina de tela, el store igual te dará privacidad. Acuérdate de ir a la tienda con las medidas del vano y la altura del lintel y del alfacer. Solo así podrás comprar la cortina adecuada para tu espacio. Mira más de nuestros tutoriales, encuentra nuestros productos en promart.pe y también en el Facebook Messenger. ¡Gracias!